No, ¿verdad? Ninguna, siempre estamos en lo mismo. Siempre te envuelven, te desenvuelven. Un cubrimiento total, porque hay gente muy poderosa en esto. Queremos justicia, queremos la cabeza del chofer, que se dejen de encubrirlo, de taparlo. Porque yo creo que un ladrón de gallina está dentro de un penal y un asesino sigue manejando. Creemos la justicia de Dios, pero él tiene que pagar lo que hizo. Yo creo en Dios. Sé que la vida a él no le va a ser fácil. Todas las noches pido a Dios, y Dios va a escuchar. Y se va a hacer justicia. La luz va a salir a la verdad. Elizabeth, ¿qué dicen los abogados de ustedes ante todo esto? ¿Qué sensaciones les genera todo esto? Nosotros estamos esperando los resultados de la pericia. Mucho con ese tema no quiero involucrarme. Nosotros como familia tenemos derecho a hacer reclamos. Y el tema de los abogados, tenemos un gran abogado. Y confiamos en él, en este caso, confiamos en este abogado. Nos estamos confiando, sí, en este edificio. Porque las veces que hemos entrado, hoy decidimos no entrar, no escuchar palacias. Porque solamente nos están dando cosas que no tienen. ¿Cómo me pueden decir que este señor tiene derecho a trabajar? O sea, mi hermano no tuvo derecho a la vida. Que vamos a cobrar una buena plata. No nos interesa el dinero, sí. Nos interesaba mi hermano. Y él jamás va a volver. Sabemos que este señor lo encubren mucho. Tiene muchos amiguinos del poder. Es una ex policía. ¿Cuánta gente él habrá? Sí, no voy a cometer el error de decirlo. Pero, ¿cuánta gente se habrá guardado a esta persona? Ya van cuatro meses del accidente, del fallecimiento de Chuni. En todos estos meses no hubo ningún cambio en la causa. ¿Está todo exactamente igual como el primer día? Cambió un poco, gracias a Dios, gracias al abogado que cambiamos. Sí, se pudo avanzar bastante. Pero el tema es que están cerrados con el tema que no le pueden quitar el carnet porque tiene derecho al trabajo. Nosotros lo que pedimos es directamente a la Martina, que han llegado nota. Y tengo conocimiento, porque la gente me lo ha comentado, la gente que ha llevado la nota, que le han pedido que lo cambien de chofer porque eran ellos los que venían arriba o una persona que iba a... En este caso fue mi hermano. Que lo cambien, que no le den el volante y no hicieron caso. Si ellos hubiesen hecho caso a esa nota que le enviaron a esta gente, mi hermano no, capaz no... No estaríamos acá nosotros hablando por él. Lo que me dijo esta señora, por eso ahora no queremos hablar más con ella, solamente queremos manifestarnos y que el abogado sea el que entre y hable. Que él tenía derecho. ¿Cómo va a tener derecho? ¿Y mi hermano qué? O sea, ¿entienden a lo que voy? O sea, lo que le decimos nosotros, ¿él puede hacer otro trabajo de limpieza? ¿O qué? ¿No puede hacer el señor el trabajo de limpieza? Él está... En realidad está muy bien de salud y puede hacer un trabajo de limpieza, un trabajo de llevar papeles. ¿Qué tienen en el volante? Porque es un asesino al volante. Porque ya han llegado notas a la empresa que lo cambien. Tan prestigiada que es la empresa y no puede cambiar un chofer que mata gente, porque mata gente. Ni él lo mira cuando maneja. Y tenemos las pruebas, tenemos fotos que él sigue manejando.